La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia se ha sumado al dolor de la familia de Rebeca Borrás, alumna de tercer curso que falleció tras ser arrollada este domingo por la tarde, mientras circulaba en bicicleta por la calle San Vicente de Valencia. Rebeca Borrás, de 20 años de edad, estaba en el ecuador de su carrera universitaria, que compatibilizaba con el trabajo para poder costearse los estudios. La facultad lo que hemos hecho es intentar solidarizarnos, enviar el pésame, hoy hemos convocado un minuto de silencio y estas cosas no son un consuelo, pero son hechos simbólicos que tienen su valor y su peso y que hay que hacerlo. El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, que conducía bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad. ¡Gracias!